En el jueves de la semana pasada, yo he presentado un inscrito a la Municipalidad de Reconquista y al Consejo Municipal, pidiéndole copia de toda la documentación y haciéndome cargo yo del costo de la misma, porque a veces suele ser una excusa para no entregar documentación. Pero bueno, es documentación pública, porque estamos hablando de ordenanzas, de actas de las sesiones del Consejo, de las actividades de las comisiones que han abordado este tema, como para tener absolutamente toda la documentación. Y también en el día de hoy le hemos hecho una intimación tanto al declarante como al propio Intendente Municipal, a los fines que rectifiquen o ratifiquen lo expresado públicamente. ¿Qué es para ustedes de eso que se dijo, que se escuchó del funcionario doble apellido? Romero Mansur, sería, ¿no? Bueno, a ver, primero no sé qué es lo que van a denunciar, por eso es importante tener cuál es la denuncia para saber qué es lo que hay que contestar o qué es lo que hay que trabajar. Pero bueno, yo creo que hay un desconocimiento total del tema, ¿no? Y si bien yo rescato de que todas las cosas se pueden mejorar, como lo hemos hecho nosotros y que hemos tomado la iniciativa de la gestión anterior a la que nosotros luego asumimos, donde por ejemplo hemos establecido en la venta de los lotes la cláusula de rescisión. Es decir, si las empresas no construían, no es que entre ellas podían hacer un negocio inmobiliario, sino por el contrario, eso volvía al municipio y el municipio volvía a hacer las adjudicaciones. Y estas adjudicaciones se estableció el CAIRE, que en definitiva un ámbito de trabajo donde estaba representado el Consejo Municipal, la Municipalidad, el Centro Industrial y Comercial, el Parque Industrial, donde se evaluaban, digamos, las peticiones de las empresas y talleres que se querían ir a radicar allí. Tal es así que el Secretario de la Producción, el Liliano Pietro Pablo, orquestó, digamos, allí una metodología de trabajo donde no solo se hizo la visita a cada uno de los que se postulaban a acceder a los terrenos, sino que además se dio un puntaje, digamos, que tenía que ver con el rubro que se quería desarrollar, con la cantidad de empleo que algunos ya tenían, con la posibilidad de generar nuevos empleos. Y bueno, todo eso era a vista de todo y en función a esos puntajes, entre otras cosas, porque hubo otros temas más, las empresas accedían. Así que nosotros en su momento, a través de la ordenanza vigente, enviamos al Consejo Municipal para conocimiento de ellos y pudimos entonces avanzar. Luego el Consejo modificó la ordenanza, pero fue luego y donde pedía así el envío para la aprobación de los boletos. Y a partir de ahí, de la sanción de la nueva ordenanza, nosotros cumplimos con eso y hemos enviado al Consejo para la aprobación. Al principio era ya aprobado un modelo, un tipo de boleto que había que suscribir y mandar ese modelo, digamos, al Consejo Municipal, que lo había aprobado ya con anterioridad a través de la ordenanza que autorizaba la venta. ¿La intimación va hacia la administración, va hacia específicamente una persona o hacia quién? Bueno, la intimación que hice yo en la mañana de hoy a Romero Mansur y al Intendente Vallejos. Pero concretamente, ¿se podía vender terrenos a particulares o no? Sí, sí, claro que se podía. Pasando por el Consejo y donde el CAIRE, en estos boletos en cuestión que dicen ellos, estableció y se comunicó al Consejo donde entra por sesión, va a una comisión, en un momento la comisión lo trata, deciden mantenerlo pendiente porque hay dos concejales que votan para pasarlo al chivo, es decir, habiendo ya tomado conocimiento era suficiente, otros dijeron que había que esperar un poquito, se lo deja pendiente y en la próxima, que no fue a la semana siguiente, en la próxima reunión de la comisión que abordó el tema, decidieron pasarlo directamente al chivo. O sea que si de una instancia a la otra no hubo ningún requerimiento y aporte, quiere decir que no había ninguna complicación.